¿Necesitas tarjetas PSN o Xbox? Entra en Eneva y encontrarás el mejor precio. Enlace en la descripción. ¡Chicos! Hoy tenemos en el canal un nuevo episodio de Recompensas. Hoy además hay un equipito interesante, está Son, está Lewandowski, hay cositas por ahí que nos pueden tocar. Y como siempre chicos, vamos a tener hoy a Dani y vamos a tener a Javier. Así que chicos, vamos a comenzar con ellos y luego volvemos a por la mierda. Así que, vámonos a por Dani. Venga chicos, estamos por aquí ya en la cuenta de Dani, pero hoy nos acompaña Jordi. ¿Qué tal estás Jordi? Buenas, muy bien. Bien, ¿no? Bueno, esta semana Dani tiene Elite 1, ¿no? ¿Me has dicho? Sí. Bueno, Division Rebel y a Piel sobre Ultimate. Y vamos a ver, FU Champions, Elite 1, 27 victorias, entiendo. Sí. Venga, tiene dos sobres de I. Vamos a ver si conseguimos sacar a Son o a Lewandowski. Ya sabéis que Dani tiene el canal, lo vais a tener abajo en la descripción. Venga, el primero. De Rossi, ¿no? Sí, por medio. Venga, de Rossi, segundo Son. Es que Dante va a salir en todas, ¿eh? Todo el mundo. De Rossi, Dante. Y para terminar... El coreano. Uy. Calica, bueno. 86. Bueno, 85, 85, 86. Medias no están mal. Pero claro, no va a utilizar a ninguno de ellos. Vamos a por los sobrecitos. A ver, vamos a abrir primero... Los dos de 100. Venga, primero de 100.000 para Dani. Camina. Venga, Jordi va. Portugués. Español, MCD, Busquets, ¿no? Busy, 89 de media. Bueno, por lo menos un medio de 89. Que este vale por lo menos 50 o 60.000 monedas. Luego ya el resto del sobre vacío. Esto lo vamos a descartar. Venga, segundo de 100.000. También Camina. También Camina. Joder, Jordi, ¿eh? Es If, creo. Ah, no, 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 es If. Italia, Insigne. Insigne, 88. Bueno, las medias están ahí. Sí, sí. Los 88 creo que valen como 40.000 monedas. Y sí... Uy, un If también, Dembélé. Bueno, bien. Por medias de momento... No, no se puede quejar. Esta semana no se puede quejar. Creo que la semana pasada y la anterior no le caminó ninguno. No, no. Mira, el sobre de 125. También le camina. Hoy caminan todos. A ver... Oblado o Handanovic. Handanovic. Otro media 88. Si se hiciera un icono o algo... Sí, sí, tiene ahí las medias. Y Otamendi, mira, doble caminante. Pues si le sacas ya... Lewandowski los If o... Bueno, ya si le sacamos a Lewandowski... Le llamas por teléfono y te la has sacado. Venga, el primero... Camina también. Lewandowski o Son. ¡Ay! En 84 de media este. Sigankot. O como se diga. 84. Bueno, es doble caminante porque de Paul también camina. Y venga, el último. No se puede quejar de todas maneras. Y claro. Era ya demasiado este ya sin caminante. Bueno, pues yo creo que aún así ha estado bastante bien. Este es Hugo Mayo. Ya sabéis que vais a tener el canal de Dani abajo en la descripción. Muchas gracias a Jordi por acompañarnos esta mañana. Y ahora, chicos, nos vamos a ir a por las recompensas de Javier. Bueno, chicos, finalmente Javier no ha podido estar. Así que vamos a darle a la mía. Ya sabéis, tenemos oro 2 esta semana. Una semana muy, muy mala. Así que venga, vamos a por la de Rival primero. Division Rivals. Vamos a coger el sobre Ultimate. Vamos a pillar el transferible. Más que nada porque seguramente mañana... Bueno, hoy cuando esté viendo este vídeo haya nueva promo. Entonces abriremos sobre. No necesito tener jugadores sin transferibles. Y pillamos también las recompensas de FUT Champions. Como os digo, esta semana oro 2. Muy mal, muy mala semana. Llevamos, creo, cerca de dos meses acabando en oro 1. Esta semana hemos pecheado. Y vamos a ver. Primer rojito. Mateta. Yaguerka. Akinfez. Vaya mierda. Vamos a pillar a Akinfez. Medio 83. Y el segundo. Yaguerka. De Rossi. Akinfez. Y Lisset. Vamos a pillar a De Rossi. Ya sabéis que tengo también al Flashback. Entonces lo acabaré entregando en un SBC de estas mejoras de FUT Champions cuando tenga las cartas suficientes. Y venga, guardamos estos dos. Y vamos a por los sobrecitos. Además tengo sobre guardado de estos días de SBCs que me he ido haciendo. Y vamos a abrir primero sobre de oro único. Este es de 25.000 si no me equivoco. Lo camino, obviamente. Ahí ahora además en uno de 35 del Gulan. Digo, va, no va a tocar nada. Me tocó Kanteisan en el mismo sobre. O sea que ya se ha acabado mi suerte para toda la semana. Esto guardamos. Esto descartamos. Y vamos ahora a por... A por el sobre de 45.000. Sí, sobre de 45.000 monedas. Que no camina tampoco. Por lo menos tiene paneles. Italia, delantero, Balotelli, ¿no? Balotelli medía 83. Y por detrás tampoco puede venir nada mejor, ¿no? Balotelli 83. Milit. Bueno, al Balotelli le vamos a echar al mazo. Esto lo descartamos. Y vamos a por el siguiente. Venga, sobre de 50.000. A ver. No me va a caminar ninguno hoy. No me va a caminar ninguno hoy. Sobre de 50.000. Brasil. Extremo derecho. Malcom. Ya podría haber sido por lo menos William. Que tiene por lo menos 84.5. Están caros los 84 ahora. Malcom. Donnarumma. Bueno, encima es intransferible. Este es de él. Este es del Fudrat del otro día. Voy a Donnarumma. Este le voy a cambiar también para sacar algunas monedas. Esto fuera. Y vamos a por los de 55. Tengo también un sobre de las Champions. Camina el de 55. Cuidado. A ver. Yif. Pero es que siempre es este Yif. Siempre es este Yif. Que bueno. Lo meteremos en algún SBC. 84 de media. Tisgankov. O como se diga. Por detrás. Macherano. Bueno. Por lo menos es un Yif. Trippier. Que siempre viene bien. Esto fuera. Y venga. Segundo sobre de 55. Tampoco camina. Sin paneles. De fuera. Si no tiene ni paneles fuera. Y nos queda uno. El de 125 y el de la Champions. Esto lo guardo todo. Esto descartamos. Y venga. Tercero. De 55. Tampoco camina. Bueno. Nos vemos. Con un canto en todos los dientes. Que al menos ha caminado uno de 55. Este es la Durit. Media 83. Por detrás de la Durit nada. Obviamente. Adurit. Fosber. Giroud. Bueno. Giroud a lo mejor se puede vender. No creo que por mucho. Y venga. Sobre de 3 jugadores de la Champions. 3 azulitos. Esto es por las marquesinas. No camina obviamente. A ver si toca alguno 84, 85. Están muy caros. Peruano. Farfán. Que tiene media 80. Este no. Este no es caro. Obviamente. Farfán media 80. Aguardamos todo. Y para terminar chicos. Sobre de 125. Camíname por favor. Paneles. No es caminante. Giorginio 84. Vaya tela. Giorginio 84. Y por detrás. Quepa. Vamos. Y rabiot. Terrible mierda chicos. Pues nada. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que lo apoyéis. Con un buen me gusta. Espero que hayáis tenido un poquito más de suerte que yo. Y nada chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Si juega cacho partidazos. Si juega aplastemazo. El FIFA no está de paso. La suerte es un bien escaso. Algo carente. Abre pocos sobres. Pero son sobresalientes. Los haters que critican. Y que te llaman manco. Ni siquiera se clasifican para la FUT Champions. Colegas no hagas trampas que no vale. Tirarse en un partido aquí es como tirar del cable.